¿Qué tienen tus palabras que me convencieron? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero quién te va a creer ese argumento tan ilógico con el que te defiendes? Lo tuyo no tuvo otro nombre más que diversión No te hagas la inocente si te sobra la experiencia para engañar a un corazón ¿Qué tienen tus palabras que me convencieron? Y esa forma hermosa de hacerme el amor De que jugabas nunca me di cuenta, se veía buena Tu mala intención hiciste lo imposible para enamorarme Y hoy me sale eso que es mejor terminar Cuando mil razones más te necesitan de mi vida te decides alejar ¿Por qué no lo dijiste a tiempo para prevenirme? Y escapar Que tienen tus palabras que me convencieron Y esa forma hermosa de hacerme el amor De que jugabas nunca me di cuenta, se veía buena Tu mala intención, se veía buena Tu mala intención hiciste lo imposible para enamorarme Y hoy me sale eso que es mejor terminar Cuando mil razones más te necesitan de mi vida te decides alejar ¿Por qué no lo dijiste a tiempo para prevenirme? Y escapar Por qué no lo dijiste a tiempo para prevenirme Y escapar Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ay, ay, ay Gracias.